Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Probemos nuevos pasos ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya ¡Paremos ya! No, 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 no. ¡Ahora juguemos con el tren! ¡Chu-chu! Camina, 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 un, dos, tres, un, dos, tres, corre, 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 Paremos ya, paremos ya, de puntillas, de puntillas, salta ya, salta ya, salta, 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 Paremos ya, paremos ya, vayamos más rápido. Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya Paremos ya Cabeza, hombros, rodillas, pies Aprendamos nuestros cuerpos Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve ¡Es tu turno! Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Sube y baja, mueve tus hombros Sube y baja, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y rodillas Salta, salta, dobla las rodillas Salta, salta, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, toca, toca tus pies Toca, toca, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz ¡Oops! Lo siento ¡Baelemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno La canción de la bicicleta Andemos en bici ¡Sí! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, bebé Finn! ¡Genial, bebé Finn! ¡Genial, bebé Finn! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido ¡Ve con nosotros, Brody! Giro, giro los pedales Es muy difícil andar en bici Derecha, izquierda, muevo el manubio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré a andar en bici Gira, gira, mueve en circulitos Despacito, no le temas a nada Derecha, izquierda, elige la dirección Con una bici a todos lados irás ¡Oh! ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! Giro, giro, muevo en circulitos Despacito, no le temo a nada Derecha, izquierda, elijo la dirección Con una bici a todos lados iré ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubio Con una bici a todos lados iremos ¡Genial, niños! ¡Ja, ja, 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 Oh, leche en polvo, bebé Espera, déjame cambiarme el pañal, ¿sí? Bebé, vengan a cantar con bebé Todo el día y la noche Bienvenidos al mundo, bebé Todos juntos a jugar Bebé, 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 bebé Bebé, bebé, bebé Da, 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 da Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé, bebé ¿Qué sabor será? ¿A qué sabe? Saboreamos muchas cosas cada día Dulce Dulce Salado Salado Ácido Ácido Amargo Amargo Umami Umami Dulce, salado, ácido, amargo Y umami Con la boca saboreamos Con la boca Con la lengua saboreamos Con la lengua Cada día saboreamos cosas ¿Qué sabor será? Como el chocolate Siento algo dulce Dulce, dulce, chocolate Saboreo algo dulce ¡Dulce! Como papitas Siento algo salado Saladas papitas Saboreo algo salado ¡Salado! Con la boca saboreamos Con la boca Con la lengua saboreamos Con la lengua Cada día saboreamos cosas ¿Qué sabor será? Tomo un limón Siento algo ácido Ácido limón Saboreo algo ácido ¡Ácido! Tomo el café Siento algo amargo Amargo café Saboreo algo amargo ¡Amargo! Con la boca saboreamos ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas ¿Qué sabor será? Como el queso Siento algo umami Umami, umami Peso Saboreo algo umami ¡Mmm! ¡Umami! Dulce, dulce Salado, salado Ácido, ácido Amargo, amargo ¡Umami! ¡Umami! Dulce, salado Ácido, amargo Y un mami ¡Diez pequeños autobuses! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos... Papi, es muy difícil Aprendamos con los pequeños autobuses Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip, bip! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! Juguemos juntos, Bebé Finn Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Seis pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! Juguemos juntos, Bebé Finn Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... Esperemos un minuto Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! ¡Ajá! Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip, bip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Diez en la cama Es hora de dormir, niños ¡Oh! No tengo sueño ¡Pues, juguemos juntos! Había diez en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Seis! Había seis en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Oh! ¡Cinco! Había cinco en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Tres! ¡Shh! Había tres en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Oh! ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Uuuh! 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 Había uno en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Uuuh! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Uuuh! ¡Buenas noches! ¡Muuh! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Ja, ja, ja!